¡Peatonal, morocho! ¡Peatonal! Para los Mercedes también. ¿Para qué permiso? ¿Me querías masijar? Le estuve pidiendo paso, señor. ¡Ay, por eso me tiraste el auto encima! ¡Te rompo el alma, Cajetillón! ¡Bajate, querés! Bonifati. Bonifati. Carlos Teodoro, soldado 1935. Dragoneante. ¿Te acordás de mí? ¿A qué, che? Osvaldo Juan, el forel. Ah, pero mira, ¿qué tal, che? ¿Está muy apurado, che? No, voy hasta acá a buscar mi auto. Bueno, entonces manejámelo un ratito que no encuentro lugar, ¿sabés? ¿Pero cómo te voy a manejar? ¡Dios, eh! Se trata de una cosa muy importante. Para mí, en 15 minutos nos encontramos en San Martín y San Viento, viejo. Sí, pero ¿cómo es el...? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vario! ¿Qué miran, Salames? ¿Nunca vino un Mercedes? ¡Carlito! ¡Carlito! ¿El taller qué superficie tiene? Doscientos cincuenta metros. ¿Cuadrados? ¡Claro! ¿De qué material es la construcción? De... manpostería, ladrillos. ¿Una sola entrada? No. ¿De qué material es la construcción? Sí, al frente, una sola. ¿Amplia? Sí. ¿De cuánto? Bueno, exactamente no sé, pero tiene unos... 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 No es amplia. ¿Qué pasa acá? Me trajo Arteche para hablar con él. Yo no estoy mangando ni pidiendo empleo. Sí, lo sé, lo sé. Pero ocurre que es costumbre de la empresa en estos casos. Durante una hora no estaré para nadie, señorita. Sí, señor. Disculpame, viejo. Oye, Arteche, ¿quién es este tipo? No hace más que anotar y preguntar, que era impositiva. Licenciado, ¿cuándo va a aprender a separar? Los negocios son los negocios, claro está. Pero la amistad. ¿Es la amistad? Fue un malentendido. Perdóneme, señor Bonifati. Escuchame, no me gustaría que por mi culpa... No, no, no te preocupes. Es un buen tipo. Ocurre que... Bueno, yo le comenté que por ahí combinábamos algo con vos. Y claro, él como... Como buen técnico... Primero los papeles. Que... Combinar algo dijiste... Que un... Un negocio. Bonifati, Carlos, Teodoro... Te propongo que nos asociemos. ¿Vos querés asociarme a mí en tus negocios? No, no, no. Por el momento es al revés. Yo quiero asociarme en los tuyos. Te volviste loco, Artés. Ya tengo una fabriquita muriente que apenas da para el morfe. No, no, no. Yo no pienso fabricar nada. Lo que nosotros necesitamos es un galpón. Es decir... Un galpón con las paredes, el espacio... Una sociedad, de hecho... Temporaria. Puede ser. ¿Cómo temporaria? ¿Y después? ¿Disolvemos la sociedad? Es simple. Yo aporto el capital. Y una vez que disolvemos, vos compras mi parte y listo. ¿Con qué plata? Con la mía. Me devolvés a mí la plata que yo puse para asociarme. Para... para... para que no entiendo nada. Vos ponés la guita y después te la llevas. ¿Y dónde está la... la... Quiero decir, si la... A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabés lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos Teodoro? Es asumir... Que estamos entrando a un nuevo país. Pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque... Estamos entrando al mundo. Sí, lo... lo que decía es todo fenómeno. Pero... Digo, ¿nosotros qué ganamos? Rubén y yo. Porque... Vamos a tener que parar la producción. Tomá. Esto es lo que ustedes ganan... Y lo cobran ya. ¿Te parece bien? Sí, pero... Seguramente ahora habrá que cambiarle un poco la facha local. Pero no te preocupes por eso porque eso corre por cuenta nuestra. Vos te debes ganar un fangote con este asunto. Sí, sí ganó mucho, es verdad. Bueno, pero ahora tenés que llevarle el cheque a tu socio, consultarlo con él y... Bueno, debe estar de acuerdo. Muy bien. Adelante. Pero mirá que yo no puedo firmarte nada sin consultar. No, no, no tenés nada que firmar. Porque vos serías capaz de cobrar ese cheque si no hacemos el negocio. Bueno, y Fati, Carlos, Teodoro... A mí esto me puede fallar. Pero esto... No. Yo sé muy bien con quién hablo.